¡Oh, oh, oh! ¡Soy un hippie! ¡Soy un hippie! ¡Me siento en las nubes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un elefante se colombia sobre la tela de una araya! ¡Que se veía! ¡Que río! ¡Estoy en el paraíso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que tal chicos! ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos en un nuevo video, un nuevo tutorial, una nueva guía. Yo soy CodePoet y en este capítulo, en este video vamos a estar viendo cómo farmear roble. ¿Dónde conseguirlo? ¿Para qué lo necesito? ¿A dónde puedo hallar más? ¿Dónde puedo conseguir lo necesario? Bueno, voy a ir paso por paso explicándoles a detalle. Por ejemplo, los que no tienen la moto, que vas apenas empezando a jugar, esto es para ti. Tienes que venir a la zona roja de bosque y te tienes que traer una achita de hierro. No de las otras sencillitas porque no vas a poder cortar el roble. Necesitas una achuela de hierro. Esa es indispensable para cortar el roble. Sin ella no vas a poder. Ahora, si quieres mejorar tus paredes a nivel 3, vas a necesitar el roble. Entonces, al principio es bien difícil conseguirlo cuando no tienes la moto. Ya después es súper fácil una vez que ya consigues la moto. Entonces, aquí en la zona roja del bosque, aquí tú puedes conseguir roble, pero es raro. O sea, aparece una vez cada tres veces que vengas al bosque y así aquí lo vas a encontrar, que viene siendo este arbolito aquí. Y simplemente, pues, lo vamos a cortar. A ver, déjenme, déjenme como esto. Ok, porque no tengo espacio. Y lo vas a cortar con esas achuelas de hierro que te estoy mencionando. Cada arbolito requiere, creo son ocho golpes. Y te va a dar dos, dos de roble. Ahorita vamos a convertir todas estas hachas que tengo aquí. Todas estas las vamos a convertir en roble. Pero, pues, vamos a ir avanzando poco a poco en el video y les voy a ir mostrando. Ok, otra zona a la que puedes ir tú. Si no tienes la moto donde puedes farmear roble, te la voy a estar mostrando ahorita un poquito adelante. Déjenme desear todo este cracker que no me deja terminar mi video. Y no trae nada bueno. Ok, chicos, vamos a hacer una teletransportación a la siguiente zona. Chicos, ya estamos por acá. Ahora esta es la siguiente zona donde no ocupas la moto, ¿verdad? Para poder conseguir roble. Igual, lo mismo. Una chuelita de hierro te la traes. Ya cuando termines lo que es la zona, la granja. Aquí vas a encontrar más roble. Aquí va a haber dos de roble. Aquí hay un arbolito este. Aquí puedes cortar roble. Igual, van a hacer como ocho golpes. Lo normal. Y después de este otro lado va a haber otro más. A ver, permítame que creo que aquí anda el asolador. No lo he matado todavía. Ok, ahí anda. A ver si no me ha visto. Para que no se venga conmigo. Ahí va pasando, ahí va pasando. Es que no lo he matado, chicos. Ok, y el otro arbolito va a estar por aquí. Mírenlo. Aquí va a estar el otro arbolito. Igual también. Lo pueden talar. Y esto ya les va a conseguir. Creo que van a ser seis piezas de roble en total. A ver, ahorita checamos. Y más. Bueno, a mí me da uno extra por la habilidad que tengo. Pero miren. Sí, seis. Les va a dar seis en total de roble. En esas tres zonas, chicos. Yo sé que es poquito. Pero al empezar, pues lamentablemente no podemos pedir mucho. Yo espero se va a ocupar bastante. Si quieren subir sus paredes a nivel tres. Que sean de concreto. Ok, vamos a ir a la otra zona. Ok, chicos. Ya estamos aquí en la atalaya. De este ladito. Pero ya vimos las zonas donde ustedes pueden conseguir roble. Que es esta zona roja. Acuérdense. No siempre aparece. Solo aparece una cada tres veces más o menos. Es raro. Pero sí aparece. La otra zona es aquí en la granja. Donde ya estuvimos cortando esos dos arbolitos. Y luego aquí atrás de la granja. Aparece un evento temporal. Temporal. Y allí pueden ir a conseguir roble. Esa es la mejor manera para los que no tienen la moto. De conseguir roble rápido. Ahora. Ya una vez que tienes la moto. Y que ya desbloqueaste el atalaya. Aquí te van a aparecer estas dos zonas de roble. Y estas son tremendas chicos. Son bien buenas para farmear. Tanto vendas. Como armas. Como roble. Varias, varias cositas. Entonces. Les voy a estar mostrando detalle ahorita. Como vamos a estar farmeando esas dos zonas. Y les voy a estar mostrando también. El truco que hago yo para farmear estas dos zonas. Sin batallar. Ok chicos. Ya estamos aquí en el atalaya chicos. Ustedes les digo que tienen que tener la moto. Para desbloquear estas zonas de roble. Que están aquí arribita. Porque tienen que traer un generador. Tienen que armar un generador. Lo traen aquí. Y se van a desbloquear. Esas dos zonas de roble. Pero tengan cuidado. Porque aquí hay muchos, muchos zombies. A la hora de que activen el generador. Entonces ya una vez que limpian la zona de los zombies. Lo que pueden hacer es dejar uno de sus cuerpos muertos. Aquí como yo. El ejemplo que yo tengo aquí. Pueden dejar uno de sus cuerpos. Y lo pueden usar como punto de referencia. Como una mini base chiquita. Para que de aquí. Vayan a la zona de roble. Farmeen y regresen. Entonces les voy a estar mostrando como lo hago yo. Yo aquí tengo mi cuerpo. Y aquí me dejé un cuerpo muerto. Con muchas mochilas. Con muchas mochilas. Perdón. Con una mochila negra. Para tener muchos espacios aquí. Y poder farmear la zona. Aquí como pueden ver. Yo tengo muchas achuelas. Tengo unas cuantas armas. Unas granadas. Y cositas que me he ido encontrando. Cada vez que voy a la zona de roble. Y si voy a la zona de frío. Pues aquí tengo mis picos. Y tengo mi trajecito de invierno. Para ir a recoger lo que es cobre. Y aquí tengo el cobre. Y lo voy juntando. Ahora. Voy a una zona. Para regreso y descargo. Porque acuérdense. Que aquí se llena uno bien rápido. De cositas. Entonces hay que venir a descargar. Y para no ir hasta la base. Y gastar toda esa energía. O gasolina. Lo que estén gastando. Para no ir hasta allá. Y gastar toda esa energía. Lo que hacen es que aquí tienen este cuerpo. Y aquí vienen y descargan. Y agarran sus nuevas achitas. Sus nuevas achuelas. Y siguen farmeando. Así que ahorita vamos a ir a la zona de farmeo. Y ahorita los voy a estar viendo en la zona roja de roble. Ok chicos. Aquí simplemente le voy a adelantar un poquito. ¿Verdad? Nada más que. Como farmeo aquí el roble y yo. Para no hacerlo tan largo el video. Pero. Yo aquí lo hice con armas. Simplemente para no gastar tanto tiempo. ¿Verdad? Pero ustedes pueden tomárselo con calma. Llevarse su. Su sierra. Su machete. O tubo. Lo que tengan. ¿Verdad? Para farmear. Y pueden hacer el golpe triple. Con los zombies. Tengan mucho cuidado al llegar. Con los escupidores. Porque esos. Les llegan hasta día 3. A la misma vez. Si pueden. Y tienen la manera. Llévense un arma chicos. Para que se puedan. Acabar con esos. Zombies. Bien rápido. Para que no los. No les escupan. Porque si no. Van a empezar a apestar. Bien rápido. Y acá no se pueden bañar. Y va a ser muy difícil. Volver a ir a la base. De regreso. Y gastar toda esa energía. Para volver a venir. Para acá. Yo lo que quiero. Es que entiendan. De que. Cuando vengan a esta zona. Hay que aprovecharla. Hay que aprovechar el tiempo. Cuando vienes. Porque no puedes estar yendo. Y regresando. Una y otra vez. A la base. Porque está muy retirado. Entonces. Eso es lo que yo trato de hacer. Aprovechar al máximo. Cada vez que vengo. Para así no estar que. Tener que venir. A cada ratito. Verdad. Simplemente vengo una vez por semana. Tal vez dos. Dependiendo como ande de roble. Y con eso. Yo la logro. Aguantar. Porque todavía hay que convertir. Todo el roble que juntemos. Todavía hay que convertirlo. Allá en la refinadera. En las mesas de refinar. Para poder utilizarlo. Así que. Vamos a ir ahora a la otra zona. Chicos. Otra cosa que tienen que saber. Chicos. Cuando están en la zona de roble. Que una vez que se queden. Así. En calzoncillos. En. En choninos. Es hora de irnos. Chicos. Porque. En este lugar. La temperatura. Está más alta. Y nos. Nos podemos congelar. Les voy a estar. Voy a estar caminando aquí. Por la orillita. Nada más. Para. Eh. Mostrarles. Verdad que uno se puede congelar. Sin ropa. Vamos a. Voy a tratar de farmear este. A ver. Que tanto tardo. En congelarme. Nada más para mostrarles. Pero si llega aquí alguien. Ahorita me va a matar. Porque no me voy a poder. Ni. 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 Curarme. No se que tanto tiempo tarde. Pero ya ahorita. Ahorita me llego una. Una horda. De. De estos escupidores. Me llegaron. Seis a la vez. Chicos. Seis a la misma vez. Parecía increíble. Y no me pude escapar. Simplemente. Me limpiaron por completo. Mirenlos. Mirenlo. Ya empecé. Ya empecé. Con el frío. Y todavía me falta. Por favor. Ya vienen. Ya vienen a atacarme. Ahorita se va a poner en rojo. Y ya valió que eso. Ya no me puedo. Ya. Ya no puedo hacer nada. No me puedo curar. Y si están en la zona. En el centro de la zona. Ya valieron chicos. Soy un hippie. Soy un hippie. Me siento en las nubes. Un elefante se colombiaba sobre la tela de una araya. Que se veía. Que reí. Estoy en el paraíso. Chicos. Chicos. Que felicidad. Miren. El paraíso del roble en la zona roja chicos. Ja. Ja. Eh. Miren. Cuanto roble hay por aquí chicos. Bueno. Déjenme les cuento. Que. Eh. Ustedes. Eh. Cuando vengan a esta zona. Venganse preparados. Yo les recomiendo que traigan armas. Así escucharon bien chicos. Traigan armas. Porque. Aquí no es cosa de chiste. Me salen de. De. De estos. Eh. Escupidores. Bastantes. Me han llegado hasta 6. 4. Ah. Entrando. Todavía ni me bajo de la moto. Y están con todo contra mí. En serio chicos. Eh. No es necesario chicos. No es necesario. Que se traigan armas. Pero es muy esencial. Para que. Duren más tiempo. En la zona de roble. Sin que les dañen la ropa. Ya. Yo ya me cambié. Mi segundo traje de ropa. Y. Eh. Ya me. Casi me acaban. Este traquecito. Fíjense. Ya lo traigo a la mitad. Porque se te juntan. Tanto gordos. Como escupidores. Como frente. De los otros. Eh. Lobos. Y es. Hacen un despapalle. Con tu ropa. En serio. Es muy difícil. Tratar de evitarlos a todos. Y sobre todo. Cuando ya andas. Todo. Así que oliendo bien feo. Entonces. Yo les recomiendo. Que se traigan unas cuantas armitas. Si es su primera vez. Si no tienen armas. Que apenas. Apenas descubrieron la zona. Pues. Vénganse a la zona. Pero cuando los estén persiguiendo. Salgan de la zona. Salgan de la zona. Se acomodan. Y vuelven a entrar. En modo sigiloso. Y bien despacito. Bueno chicos. Aquí estamos ya. En lo que es la atalaya. Ya estamos en el final. Eh. De nuestra aventura. Acá en la zona de Roble. Ya vamos de regreso a casita. Y pues esto es lo que me voy a estar llevando de regreso a casa. Con este motor que me encontré también oxidado. Eh. Más o menos yo siento que utilicé unas 20 hachas. Eh. Si no me equivoco. No estoy muy seguro. Pero voy a estar haciendo el conteo. Eh. Ahorita que. Que esté editando el video. Voy a estar haciendo el conteo. A ver cuantas hachas utilicé. Más o menos. Pero. Eh. El cobre ya lo tenía aquí en mi cuerpecito. El que tengo. El que tengo aquí tirado. Y nada más lo. Me lo estoy llevando ya. Entonces no fui a la zona de hielo. Fue todo. Todo fue zona de Roble. Y llevo. A ver. Son 100. 200. 300. 400. Casi 500 de Roble chicos. Casi 500 de Roble. Que me estoy llevando de regreso a casita. En una sola avenida. Entonces. Eh. No les digo de que. La mi manera sea perfecta chicos. También les estoy mostrando la forma como yo lo hago. Para que ustedes más o menos tengan una idea. Verdad. De como pueden farmear Roble. Es algo tedioso. Y toma algo de tiempo chicos. Así que les digo. De antemano. Para que lo analicen. Y vengan con tiempo. O sea. No vengan que quieran venir a la prisa. Porque solo van a gastar energía. Y se van a tener que regresar de volada. Y. Pues la tirada es larga. Desde aquí. Son 48 de energía. Yo creo que son como 54. O 60. Desde allá. De la zona de Roble. Entonces ya vamos con nuestras cositas para la casa. Está la tirada está larga. Por eso les digo. Que dejen un cuerpo. En la atalaya. Y eso les va a ahorrar bastante tiempo. Me gasté tres trajes. Dos trajes. No. Tres trajes. Me gasté completitos chicos. Porque me atacaron mucho al final. Ya estaba apestando. Ya no quería regresar yo a la base. Así que si le seguí un poco más. Pero. Como quiera. Yo siento que valió la pena. Esos tres trajesitos. Verdad. Por todo este Roble. Que traigo para la casa. Ya no voy a tener que farmear Roble. Por una semana. Más o menos. Lo voy a estar convirtiendo. En tablones. Y entonces ya. Para construir más paredes. De piedra. Entonces. Este va a ser el video de hoy chicos. Espero les haya gustado. Dejen su. Su like. Por favor. Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Y activen la campanita chicos. Para que puedan saber. Cada vez que subo un video. Los quiero mucho chicos. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.